El vinilo está de regreso o nunca se fue de ir a otros, lo cierto que en esta feria hay un montón de gente en estos momentos escuchando por supuesto música en bandeja. Maxi, ¿qué estuviste pasando en la tarde? Fan rock, todo un set de música argentina nacional, vinilos editados hoy. La verdad que está muy buena, vengo con mi hija que tiene 10 años para mostrarle un poco lo que es la música en vinilo, que es realmente el verdadero sonido de la música. Vine a buscar colección de los Beatles, de los Stones, pero la verdad está muy bueno viendo a ver que aparece, me gusta mucho el rock nacional, así que buscando un poco de todo.